¡Eh! ¡Llegó Michel! ¡Fina Mita! La pena de las antillas, me dicen por dónde voy Martínica y Guadalupe, Guyana y San Martín Venezuela y Colombia, Puerto Rico y Panamá Yo le quiero invitar para que conmigo puedan gozar A bailar, a bailar En esta fiesta a vacilar A bailar, a bailar Porque Miguel Ángel a vacilar A bailar, a bailar Todo el mundo aquí vamos a bailar A bailar, a bailar El ritmo Michel te pone a gozar ¡Dinamita! ¡Eh! ¡Llegó Michel! Soy de Quistella la bella, tierra de mucho sabor Voy viajando por el mundo como un gran embajador Para que todos se integren y todos puedan gozar Aquí le traigo mi ritmo para que todos puedan bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Vamos Michel le viene a cantar A bailar, a bailar Quiero bailar y quiero gozar A bailar, a bailar En esta fiesta pa' vacilar A bailar, a bailar Un trago y rompamos de gozar ¡Dinamita! ¡Eh! ¡Y el que no se quiera quedar! En esta fiesta bailaré Que empiece a vacilar En esta fiesta bailaré En esta fiesta de verdad En esta fiesta bailaré Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar En esta fiesta bailaré El que no se quiera quedar En esta fiesta bailaré El que no quiere vacilar En esta fiesta bailaré Todo el que quiera, todo el que quiera En esta fiesta bailaré En esta fiesta bailaré En esta fiesta bailaré ¡Aquí ojo! ¡Aquí ojo! ¡Dinamita! Llegó Michele Dinamita ¡Vamos al reino! ¡Vamos al reino! ¡Eh! ¡Angelita, estoy trabajando! ¡Lidia! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esta fiesta Esta fiesta En esta fiesta bailaré En esta fiesta yo bailaré En esta fiesta bailaré ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esta fiesta, esta fiesta En esta fiesta bailaré Con mucho sabor En esta fiesta bailaré Vacílalo, mi amigo Que sea Cinamita Cinamita Llegó mi chera Cinamita El number one Original Es el original Michel El número uno El número uno El número uno